Si te decidiste a grabar tu podcast para dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial, hazlo en grande con la mejor calidad audiovisual y en los espacios más cómodos y de la manera más fácil en cuanto a logística y a nivel económico. Resorte Media tiene los espacios, tiene los equipos audiovisuales y el conocimiento que necesitas para indexar tus contenidos de manera correcta en las plataformas de redes virtuales. Llámanos, escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño, tu creatividad, realidad y llevarla al más alto nivel. Si yo fuese cualquier persona en el entorno de Leónel Fernández, condición número uno. Si amén de ser cercano a su entorno, ocupé un cargo en uno de sus tres gobiernos, condición número dos. O si en efecto no solo ocupé un cargo en sus gobiernos, sino que ya sea en el primer o segundo gobierno de Danilo me colé. Y después cuando el barco se hundió, pues agarré, salí de ahí antes de y caí en la fuerza del pueblo. Condición número cuatro, si no me equivoco. Yo estaría muy, pero muy preocupado. Ya es evidente a todas luces que habrá una narrativa contra Leónel Fernández en torno al tema de la corrupción. Y esa narrativa no necesariamente tiene por qué venir de Jenny Berenice, de Wilson Camacho o de Miriam Germán. No, señores, hay algo latente, algo que está ahí y que estamos dejando pasar. Y es que existe un bufet de abogados que fue contratado por el Estado Dominicano para la utópica misión de recuperar bienes robados. Y uno de esos abogados, Jorge Luis Polanco, si no me falla ahora mismo el tino, ya dijo que están haciendo investigaciones en retrospectiva que abarcan 20 años. Con lo cual, evidentemente, los dos últimos gobiernos de Leónel están ahí. Pero ojo con algo que no hemos dicho en ninguna plataforma. 20 años equivale también a tocar al menos los últimos dos años de Hipólito Mejía. Pero vuelvo al punto. ¿Por qué yo tengo que estar preocupado? Bueno, porque una cacería contra un presidente no significa que al final del día éste irá preso. Si no, pregúntenselo a Danilo Medina. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso de Danilo? Bueno, que gente cercana a él, familiares, digamos funcionarios, están hoy pagando una prisión por medida preventiva. Ustedes saben que yo no soy muy amante de la prisión preventiva porque he establecido, he dicho en esta plataforma, que la misma no es más que la base, la piedra angular para el gran negocio de la corrupción en el modelo penitenciario de República Dominicana. Pero si ya lo dijo Roberto Santana, yo estoy haciendo la conexión entre esa corrupción y la prisión preventiva. Porque si no hay prisión preventiva, no hay presos que extorsionar. Pero bueno, el punto es que ir contra Leonel Fernández no significa ir tras su cabeza directamente. Porque a todos los fines, aquí lo que importa es desprestigiarlo. Aquí lo que importa es traerle a memoria a los votantes ciertos escándalos que han quedado sepultados con el paso de los años. Ejemplo, el tema aquel de la Sunland. Bueno, por solo citar un tópico, pero esto no quiere decir que quien la va a pagar sea Leonel. Quiere decir, y es por esto que tienen que estar preocupados, que se van a comenzar a señalar cabezas, nombres en el entorno de Leonel. A ningún presidente, en verdad, le interesa en su foro interno meter preso a otro presidente. Porque ya está de cara a sí mismo como tal, creando el precedente. Claro, precedente para él. No histórico, porque ya tenemos el caso de Jorge Blanco. Pero si un presidente o si en su gobierno se da ese paso, él sabe perfectamente que cuando no esté en el poder, pues ya lo pueden hacer contra él. Entonces, ¿qué es lo que hacen los presidentes? Bueno, se cuidan de eso. Pero la pagan entonces los que están en el entorno. Y este juicio que estoy haciendo yo ahora, yo imagino que gente de confianza de Leonel lo está haciendo. Y si no, deben comenzar a hacerlo. Porque no es verdad que para Luis Abinader, digamos, hay un interés humano político en trancar a Leonel. No, hay un interés en sacar de circulación a Leonel. Y eso él lo puede lograr perfectamente sin tener que comprometerse él cuando salga del poder propiciando un enjuiciamiento de Leonel Fernández. Si hay, como todo se ve, que así es que va la cosa, una narrativa contra Leonel en torno a la corrupción, ustedes pueden estar seguros. Y lo estoy no pronosticando, no, no. Estoy haciendo la predicción ahora que quienes van a comenzar a pagar eso de principio a fin, será gente en el entorno de él. Pero Leonel tendrá el mismo destino que Danilo Medina. Se va la gente de él, pero no él. Y es por eso que en la fuerza del pueblo deben estar preocupados. Pero el grupo que más preocupado tiene que estar es el de los funcionarios de Danilo Medina, que se supone que eran leonelistas, pero que se quedaron con Danilo, y que después, entre el 2021 y lo que va del 2022, han pasado a las filas de la fuerza del pueblo, porque esos son los casos más recientes. Por lo tanto, los casos más fáciles de investigar. El segundo aniversario de Lote Don trajo el dos de los cuartos, y es que nuevamente la garra cuatro te hace millonario, ahora con dos millones gratis para un solo ganador, con solo realizar tus jugadas del agarra cuatro, generas códigos desde el primero hasta el 22 de agosto, día en el que Lote Don celebrará su sorteo del segundo aniversario. Viaja Tours, señores, tiene algo sumamente interesante para todas las parejas, todas las personas que tienen fe en su matrimonio. Piérdete con tu media naranja en el Blue Ocean de Puerto Plata del 4 al 6 de noviembre. Aparta tu cupo, esto es para que te des una escapadita con tu pareja, y renueven, refresquen la fe en su proyecto matrimonial. Gracias a Viaja Tours, llama o escribe ahora para que reserves y no pierdas tu cupo. Ser solar, energía eléctrica de manera ininterrumpida, conéctate con el sol, llamando ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, una sola inversión, una gran solución, resuelve ese tema de la energía de por vida. De hecho, 25 años de garantía que solo te da ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Y los de diabéticos, ojo con esto, e hipertensión a un 30% de descuento. Por eso puedes contar siempre con la farmacia de los dominicanos, Farmacia Medicar GBC. Patricia Elmudeci, o Elmudeci, ignoro dónde va el acento en su apellido, fue uno de los nombres que se mencionó en el expediente de la operación Medusa. Ella fue asesora de la procuraduría y se hacen unas indicaciones que no son acusaciones hacia ella. Se hacen referencia a su trabajo profesional vinculado al tema de los bots, pero ya recientemente dio una entrevista en donde dio una explicación técnica y profesional sobre ese tema, en donde ella describe que lo que ella manejaba era un equipo de respuesta. No queda claro si ese equipo de respuesta era un equipo de personas de carne y hueso o si era un equipo de bots que respondían. Eso de momento no nos quedó claro. Ahora bien, el hecho de que en ese expediente a ella se le mencione o más bien se cite sin acusación es porque en efecto al mismo Ministerio Público le queda claro que manejar un equipo de respuesta, como ella describe, no es un asunto ilegal. No es un asunto que restrinja la ley y menos aún la ley o la parte de la ley que tiene que ver con el ordenamiento de cómo se tiene que regir éticamente el Estado. Pero su caso tiene que ser peculiar porque digamos que ella es la única mujer o el único nombre, se puede decir, que se salvó de todo esto y que hoy día, como bien dice ella misma, pasa de manejar crisis, porque para eso la contratan, a estar en el centro de una crisis. Irónico. Pero es importante el tema de los bots, el tema de los denominados equipos de respuesta, como ella señala. ¿Por qué razón? Bueno, señores, pues porque nosotros hemos satanizado ese tema de los bots y todo eso. Porque la situación en la cual ese tópico se hizo famoso fue en medio de un supuesto, vamos a decirlo así, ¿no?, escándalo de corrupción. Y como todo lo que está conectado con la corrupción es malo, si hay bots de por medio también son malos. Pero hay que comenzar a aclarar las cosas. Hoy en día el trabajo que se hace en la comunicación digital también implica que se den respuestas automatizadas. De hecho, hay empresas que se encargan específicamente de dar el servicio de respuestas automatizadas, incluso en canales de YouTube, para que ni los creadores de contenido, ni el equipo de producción tengan que estar atentos a cada comentario. Lo que se hace, no sé cómo lo hacen, porque cada respuesta no puede ser la misma, ¿no? Pero el punto es que existe ese servicio de un sistema algorítmico, no sé cómo, si hay que llamarla así, pero se encarga de dar respuestas. Pero el caso de Patricia Elmudeci también puede ser aleccionadora en otro ámbito. Penso que después de ella, después de José Miguel Moya y otros, hay que pensarlo dos y tres veces para trabajar grandes proyectos en el Estado donde tu empresa o tú a título personal recibes más de 150, 200 mil pesos, o por qué no, dos millones de pesos al mes. Porque el problema es que cuando estalla algo, aunque tú estés simplemente prestando un servicio, lamentablemente la sociedad será proclive a pensar que tú eras parte de ese problema. El resto de la sociedad será proclive a pensar que tú también te prestaste para cobrar, que diste una comisión, etc. Ese es parte del gran problema de los profesionales liberales hoy día en trabajar con el Estado más en los tiempos de la tan cacareada transparencia.